Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos frente al Palacio Nacional, bueno, frente a la parte trasera del Palacio Nacional para recorrer la primera avenida, iniciando específicamente desde esta cuadra hasta finalizar. En la parte norte de la misma. Sí, aquí nos encontramos en una de las zonas que prácticamente fueron, bueno, una de las fachadas que recientemente fueron despejadas del Palacio Nacional. Exactamente la fachada trasera que da a la primera avenida. Ahí tenemos una toma de la zona de la cuarta calle que aún permanece con ventas ambulantes cercana y al mercado Sagrado Corazón de Jesús, que es uno de los últimos mercados inaugurados. Ahí en los 90, aquí en el centro de San Salvador. Así es que vamos a recorrer, como decía Armando, una parte de la primera avenida sur y norte. Y pues comenzando en esta zona que como muchas de las calles y avenidas cercanas al microcentro siempre ha sido dedicado al comercio de diferentes rubros. Esta parte de la primera avenida sur no es la excepción, ya que aquí se encuentra una de las sedes de estas empresas con estos productos deliciosos de tradición, que es el pan Lido. Ahí se encuentra la que fue en su momento la sede de este delicioso pan. Exactamente la segunda instalación del edificio de pan Lido, acá en la primera avenida sur. Esta empresa fundada por don Raúl Molina Cañas en 1944. Toda una tradición salvadoreña y que el primer edificio de esta panadería acá se instala en 1952 y que posteriormente pues se sustituye por esta versión que es un poco más arteco y que es la que pues la mayoría de salvadoreños recordamos. Sí, exacto. Desconocemos si todavía el edificio le pertenece a la empresa dueña de Lido, pero sería bastante interesante ver ahí en el futuro próximo funcionar nuevamente en ese edificio. Un local donde se comercian todos estos productos de tradición aquí en el país, que es lo que es Lido prácticamente es una institución gastronómica en el país. Fue uno de los primeros comercios en vender repostería y los cakes. Estos que son tradicionales para cualquier fiesta que un salvadoreño haga, pues entonces ahí definitivamente es uno de los rincones deliciosos que se encuentran en el centro de San Salvador. Exactamente, al igual que hacía el Palacio Nacional de 1911, construido originalmente para albergar los tres órganos del Estado y todas sus oficinas. Con el tiempo pues este edificio se fue quedando pequeño para las funciones que cada órgano desempeñaba y lo fueron abandonando, siendo el último en retirarse de la Asamblea Legislativa en la década de 1970, denominado Monumento Nacional en 1980. Actualmente pertenece al Ministerio de Cultura y alberga el Archivo General de la Nación y otras dependencias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La del 36. Esta tienda de tradición en la cual se comerciaban calzado y vestimenta deportiva. Es muy interesante toda la cantidad de historia comercial que tiene esta solamente una cuadra. Y esta cuadra, digamos, sí, definitivamente hay una cantidad de lugares ahí interesantes. De hecho, en este mismo edificio en donde se instalaba la farmacia Santa Lucía y el Pollo Loco, en el segundo nivel que observamos ahí también se ubicó la oficina del Radio Reloj. Y más abajo, también sobre la misma edificación, creo, si no estoy equivocado, se ubicaba el almacén, no perdón, el restaurante El Gran Pavo, exactamente. Sí, el Gran Pavo, que anteriormente de existir este comercio gastronómico muy delicioso de época, se encontró el almacén Gabaygun. Este almacén eran distribuidores de máquinas de coser Atlas Super y también, posiblemente, también comerciaban con máquinas de coser Singer. En pantalla tenemos este comercio, bueno, este edificio en donde anteriormente existía la coronita. En las investigaciones que realizamos, observamos que aquí se encontraba el mercado Emporium. Aquí había este mercado, era como un lugar gastronómico también y venta de una serie de productos. Así es que coméntenos si vinieron aquí a visitar el mercado Emporium. Consideramos que quizás era como una especie de abarrotería, muy parecida al cochinito, ¿verdad? Y posteriormente ya lo utilizó los almacenes La Coronita, que se destacaban por distribuir muebles y electrónicos a precios accesibles y con facilidades de pago. Fue una de las primeras casas comerciales que comerciaban bajo la modalidad de la cuota chiquita, como le sabían llamar, o la letra, que no es más que una cuota mensual a crédito para poder obtener los productos para el hogar. Sí, con una característica que es pago con bastante tiempo, pero con la cuota bastante pequeña para ser accesible. En pantalla tenemos un edificio de tradición cinematográfica, el ex cine central, una construcción de finales del 50, parte de la empresa Teatro del Salvador. Tenía ahí en su sombría una serie de cines y espacios relacionados a la cinematografía salvadoreña. Durante la administración edilicia del ex alcalde Quijano, el cine lo convierten en una venta de tortas que van ahí a alojarse los vendedores desalojados del parque Ula Ula. Y en pantalla tenemos otro edificio bastante interesante, que es el edificio de la prensa gráfica. Este complejo de varios edificios con uno bastante interesante de 1958 del arquitecto Mario Álvarez, que tenemos ahí en pantalla. Es un edificio bastante interesante debido a que es parte de la influencia racionalista de la arquitectura mundial. En este edificio se utiliza en su fachada aluminio con detalles de este material, en el cual era parte del muro cortina o de la fachada de vidrio que tenía ese edificio. Bien interesante que todo este complejo de la prensa gráfica sufrió durante la época del conflicto armado salvadoreño una serie de atentados y vandalismos. Una de las más grandes fue un coche bomba que explotó en frente de la fachada y que dañó considerablemente los edificios. La verdadera parte de esta aljidez política en el marco del conflicto armado, en el cual los grupos que conformaban el Frente Falamundo Martí para la Liberación Nacional atacaban una serie de objetivos que para ellos eran considerados en contra de sus ideales. Y pues la prensa gráfica pues al ser un periódico de bastante circulación acá y que era afín al gobierno era un target bastante fácil para estos ataques. Exactamente. Aquí estamos viendo una toma un poco más de cerca del interior del edificio del cine central que Omar como un dato curioso en la dulcería del cine cuando estaba operativo se encontraba una fuente de sodas que era como una especie de novedad. No habían muchas acá en San Salvador. De hecho, una de las más famosas era la que estaba en la farmacia central allá por la calle Delgado. Sí, de hecho, la fuente de soda fue bastante frecuentada en esas épocas. Eran prácticamente los únicos lugares en el centro de San Salvador en el cual podías disfrutar de una soda. Y antes de volverse bastante popular como una bebida suave que podías disfrutar con tus alimentos, te la vendían como un tónico, como una medicina. Y por eso al inicio era bastante frecuente encontrar las fuentes de sodas en la farmacia. Y ya al pasar el tiempo, pues las fuentes de sodas fueron diversificándose a otros comercios para ser parte de la variedad de bebidas suaves del mercado en el cual podíamos comprar cualquier gaseosa de tu preferencia. Sí, definitivamente, era una opción bien interesante y como que era un también, la fuente de soda como tal, fue un espacio de convivencia social, digamos, para jóvenes de la época o gente de la época, verdad. Era muy interesante. Aquí estamos ya llegando sobre la quinta calle Poniente, en esta zona ya que sale del Distrito Comercial Central de San Salvador, digamos, y nos vamos adentrando ya a algunos otros barrios de aquí de San Salvador. Sí, prácticamente nos encontramos en el barrio de San Francisco, denominado así por la cercanía a la iglesia de San Francisco, que se encuentra en la Alameda Juan Pablo II. Toda esta parte de acá era prácticamente dedicada exclusivamente a zonas de habitación. Habían solamente residencias. Posteriormente, pues, a la expansión de todos los comercios. Poco a poco, esta zona fue dando paso a comercios de diferente índole. Es también interesante que esta zona del centro de San Salvador sufrió bastante daño para el terremoto del 86. Por ese motivo es que muchas construcciones de este barrio y en particular edificaciones de la tercera avenida, que también ya la recorrimos en otra caminata. Y esta fueron sustituidas por otras versiones más recientes, construidas alrededor de los años 90, en el cual la influencia arquitectónica para una corriente no fue tan marcada, sino que fueron construcciones realizadas, pues, para el momento y para la necesidad. Entonces, no hay influencia arquitectónica bastante prominente en esta zona. Con algunas pequeñas excepciones, Omar, como por ejemplo, ahí esa pared que vemos ahí en la toma, que ya nos va a mostrar esta obra arquitectónica interesante, residencial, Omar, originalmente, la Casa Salaverría. Una sobreviviente del centro de San Salvador, una residencia construida por obra de Noltenio Chousy de 1950 y fue solicitada a esta firma de arquitectura salvadoreña por la familia Salaverría. Esta familia con tradición cafetalera, en el cual tenían alrededor de 7000 hectáreas de terreno donde se cosechaba café y otros granos. Y pues, se solicita en esa época la construcción de esta residencia y el resultado de la construcción fue un increíble ejemplo de una arquitectura ecléctica aquí en el país. Es mayormente de influencia modernista funcionalista, pero tiene detalles neocoloniales, neobarrocos, elementos de racionalismo, del organicismo, del cubismo también en una parte de la fachada. Aunque a la línea de calle no se logra apreciar correctamente por el alto daño que tiene la vivienda, es un edificio de tres niveles con una construcción con materiales mixtos que luego de dejar de ser la vivienda de la familia Salaverría, lo adquiere o es parte de las oficinas de la Universidad Pedagógica de El Salvador en la cual utilizan este edificio y el edificio contiguo en la casa Salaverría Durán, pero que la abandonan en el 2006. Lastimosamente no viene ninguna otra empresa a sustituir a la UPEX y se queda en el olvido. Queda abandonada prácticamente y empieza un proceso de vandalismo en la vivienda a tal grado de que la mayor parte de la decoración de los pisos, de las ventanas y otros elementos han sido robados y esto avanzado o abonado a que está expuesto al ambiente, pues la casa está con daños y tiene grietas, fisuras, hongos, humedad, pintura, escascarada, entre otros. Así es que lastimosamente una construcción que está ahí solo existe y que tal vez en algún momento alguna entidad gubernamental o privada pueda hacerse de esta vivienda que sí vale la pena utilizarla y dado pues la cantidad de metros cuadrados que tiene. Exactamente, es toda una historia la de esa vivienda, debería de ser rescatada. Aquí estamos llegando, ya pasamos la Alameda Juan Pablo II que es donde se encuentra la casa Salaverría, colindante con la primera avenida norte y acá pues estamos viendo este mural interesante del artista Rodo, que es muy parecido a uno que se encuentra en la calle Delgado, Omar, que fue intervenido también creo que en el mismo tiempo. Y estos son los muros perimetrales de los talleres e industrias Miguel Ángel, conocido también por o como Aceros Inoxidables de Centroamérica, una empresa que forma parte del grupo Miguel Ángel, fundado el 3 de enero de 1983 por Miguel Ángel Chavarría. Es, como su nombre lo indica, una empresa dedicada a la comercialización de productos a base de acero inoxidable y otros metales para la construcción, carrocerías para vehículos y demás. Sí, así es que ahí, si su vehículo tiene alguna defensa de acero inoxidable o de metal, así como lucen varios de los, de los microbuses de cóster, tipo cóster, aquí en el país, pues ellos son los que realizan esos, esos trabajos en aceros inoxidables. Es bien interesante que el grupo Miguel Miguel, así como se denominan, que son dos empresas como separadas, aceros inoxidables son los encargados de hacer productos como más pequeños, más al detalle, y industrias Miguel, Miguel, ya Miguel Ángel, perdón, ya son los encargados de hacer elementos más grandes o más detallados prácticamente. Según lo que mencionaba en una entrevista el señor Miguel Ángel Chavarría, pues fueron pioneros en la elaboración de productos de aceros inoxidables construidos en el país y que eran prácticamente desconocido este material aquí en el país. No es hasta que don Miguel Ángel Chavarría realiza pues una intensa, un intenso trabajo de mercadeo y de promover el producto, es que empiezan poco a poco a conocerse el acero inoxidable para la industria y también para el comercio. Entonces es bien interesante la existencia de este grupo aquí en esta zona del ahora ya barrio San Miguelito. Exactamente, aquí estamos en la zona del barrio San Miguelito que todavía se mantiene con una arquitectura que es muy de principio del siglo XX, inclusive podríamos hablar de que algunas de estas construcciones datan inclusive del siglo previo, de finales del siglo XIX. Aquí nos encontramos ya sobre la onceava avenida norte de San Salvador, en este barrio que todavía mantiene su espíritu muy residencial, pero que también da paso a algunos tipos de comercio gastronómico, algunos locales que se prestan para el servicio de hospedajes, hoteles de paso, entre otros rubros también, algunas clínicas médicas inclusive o algunas oficinas un poco modestas de algunos rubros de las profesiones, contaduría, abogados, etcétera, que se instalan pues justamente en esta zona o que probablemente algunos de ellos en algún punto esta era su lugar de vivienda y tuvieron a bien utilizar algún espacio para convertirlo en su oficina permanente, ¿no? Para estar cerca de su familia. Así que aquí estas cuadras pues que vamos a ir observando, casi todas corresponden a espacios que son meramente residenciales. Sí, definitivamente el espíritu residencial de esta zona del barrio San Miguelito todavía permanece en algunas residencias, residencias que como lo mencionas hay de diferentes influencias arquitectónicas, desde la construcción de bajareque, la construcción de lámina troquelada con madera, con esos detalles afrancesados o el detalle art nouveau en las fachadas o en los detalles que la lámina troquelada ya venía o ya la vendían en el mercado de la construcción salvadoreña y también construcciones más modernistas de estas corrientes en donde ya se empieza a utilizar el concreto armado, construcciones ardeco, construcciones del movimiento moderno. Y hablando de construcciones del movimiento moderno, ya nos estamos acercando a otro de las cuadras bastante interesantes de esta zona, que es la construcción o el edificio de la sede de la Corte de Cuentas de la República, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Este edificio bastante impresionante de influencia ardeco funcionalista es bastante reconocido por esos dos relojes de dos caras cada uno que tiene ahí en su fachada, relojes de la marca Olma importado desde Suiza con alrededor de 65 años de haberse instalado en ese lugar armando y que fueron una de las imágenes símbolo también de la tragedia del terremoto del 86, en el cual junto con el reloj de la ex biblioteca nacional, que en ese momento banco hipotecario, y los relojes del campanario de la iglesia de Don Rúa, pues se detuvieron todos a la misma hora, a las 11 y 50 am de ese 10 de octubre del 86. Exactamente, que ahí los tenemos en pantalla, esos relojes que pasaron un buen de tiempo sin funcionar, marcando justamente los 10 minutos antes de la 12 del mediodía, que denotan pues justamente la hora a la que inicia el terremoto del 10 de octubre de 1986. La Corte de Cuentas de la República, que es lo que alberga este edificio, es un organismo independiente del órgano ejecutivo, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, administrativa y presupuestaria para el ejercicio de sus funciones y atribuciones que señala su ley. Este es el garante pues del buen uso de los dineros del Estado en todas sus ramas. El auditor principal del Estado, podemos decir. Exactamente, es el auditor número uno del Estado, es como el auditor interno, podríamos decir, del gobierno de El Salvador. Sí, es bien interesante que la historia de la Corte de Cuentas data de 1872, en donde se funda el Tribunal Supremo o la Contaduría Mayor de Cuentas. La sede ha estado en diferentes espacios en el centro de San Salvador. Uno de los edificios más interesantes en donde estuvo la Corte de Cuentas es alrededor de los años 40, en donde con alrededor de 124 empleados empezó a funcionar en el edificio de la sede de la Tesorería General, o la Dirección General de Tesorería, que estuvo en la Avenida España y la Calle Delgado. Ese edificio que después fue el edificio de Correos y otras entidades ahí bastante interesantes. El edificio pues tampoco ya no existe. Y el edificio actual, ese que mirábamos ahí, esa construcción Ardeco Funcionalista, muy imponente también, luce bandera azul de protección de la Convención de la Haya. Así es que tiene ahí su nivel de protección por la historia que tiene el edificio y pues la institución que lo resguarda. Exactamente. Sin embargo, esperemos que no sea víctima de las malas decisiones, ¿verdad? Al respecto de modificaciones de edificios, porque escuché en algún lugar que tenían planeado, no sé si remodelarlo, demolerlo o algo, pero vamos a ver. Esperemos que no, porque el edificio es muy bonito. Es un edificio muy bonito. Bien, aquí estamos ya sobre la 15 calle Poniente y en pantalla tenemos este edificio, esta casa, muy grande, muy bonita, en donde se instaló por muchos años el Instituto Cultural Oxford, que era un centro educativo de corte de educación media, específicamente, servía a la población que cursaba el bachillerato en aquellas épocas por muchas generaciones. inicia sus operaciones oficialmente en 1977 y tiene una carrera interesante hasta que finaliza sus operaciones allá por principios de este año 2022. Sí, exacto. El Instituto Oxford tuvo una tradición bastante interesante en las bandas de paz a nivel nacional. en muchos desfiles de fiestas patronales o de independencia, pues el Instituto Oxford se hacía presente con su banda de paz y sus cachiporras. Así es que, lastimosamente, pues el Instituto cierra, como mencionaba Armando, y pues a partir de ahí el edificio solo se observa como un local que vende así como productos de tienda. Exactamente. En pantalla tenemos, Omar, esta construcción que es más moderna, pero que corresponde a un pedazo de tradición médica acá en El Salvador. Ahí son las oficinas de la clínica Candray o la óptica Candray, fundada en 1945 por el doctor Carlos Humberto Candray, médico de la Universidad de El Salvador, con posgrado en oftalmología en Boston. Es un pionero en el tratamiento de afecciones oftálmicas y oftalmológicas y también uno de los primeros en el país en realizar el trasplante de córnea, esta delicada cirugía que se realiza también acá en El Salvador. La clínica Candray es referente en el tratamiento de afecciones oftalmológicas. Sí, la clínica oftalmológica por excelencia en el país, podemos decir. Exactamente. Pues acá ya en la 17 calle Poniente vamos marcando ya el final de nuestro recorrido, aquí con estas tomas de estas viviendas que en su momento pertenecieron al colegio Theodor Herzl, que como parte de sus construcciones o de sus modificaciones, pues crearon este puente para trasladar a los alumnos entre las edificaciones. Así que con estas tomas de también esta otra sección de la clínica Candray, nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado en esta un poco larga caminata, por esta sección bastante grande de la primera avenida sur y norte de San Salvador, mostrándoles un poco de toda la historia que se encuentra acá, de la bonita arquitectura también de toda la zona, y de que el centro de San Salvador no solamente es aquella zona cerca de lo recuperado. Muchas gracias por vernos. Si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestras publicaciones. Hacemos recorridos por todo el Salvador, con un gran énfasis acá en la zona del centro histórico. Así que desde acá, desde este tramo de la primera avenida norte, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!